y en la avenida petrolera, en coordinación juntamente con los uniformados de la Armada Boliviana. Es una campaña donde toda la población debe estar consciente de ser partícipe el día de mañana. Hoy estamos acompañando a la gobernación del departamento de Cochabamba, la Armada Boliviana, pero es importante que todas las instituciones del departamento de Cochabamba, gobernación, policía, fuerzas armadas y demás, tengan que plegarse a esta labor porque tenemos que concientizar a la gente. Ustedes hoy están siguiendo el recorrido y vemos la cantidad de basura que sale, necesitamos buena cantidad de volquetas, materiales y es arduo el trabajo. La mañana de este sábado inició la jornada de limpieza masiva departamental contra el dengue en la zona de Langostura, donde la Armada Boliviana, el municipio de Arvieto y la gobernación de Cochabamba concientizaron a los vecinos a unirse a las tareas de destrucción de criaderos de mosquitos. De hecho, nosotros estamos realizando concientización en la población. La población, toda la población tiene que ser partícipe de esta gran campaña si no queremos que el dengue llegue en grandes magnitudes a la ciudad de Cochabamba. Para este domingo 5 se tiene programado que el punto de concentración será en las intersecciones de la avenida 6 de Agosto y Circuito Bolivia para realizar una limpieza en la laguna Lalay y los barrios circundantes. Seguimos en Cochabamba.